Si alguna vez compraste un skin en Fortnite y quieres ese dinero de vuelta, este video te va a interesar. Amigos, pues resulta ser que el FTC, que es la Comisión Federal de Intercambio en Estados Unidos, demanda Fortnite por 520 millones. Y lo que sucede para nosotros, que somos los beneficiados, es que si nosotros hicimos la compra de un pase de batalla o un skin en el tiempo de enero 2017 al septiembre del 2022 y queremos el reembolso, vamos a poder obtener ese dinero de vuelta. No necesariamente en pavos o en V-Box, sino que en dinero real. ¿A qué es lo que sucede? Para poder nosotros ser elegibles, para poder tener ese reembolso, vamos a tener que haber sucedido tres cosas. Uno, que debimos de haber comprado algo accidentalmente en ese periodo comprendido. Dos, que hayamos comprado algo como menores de edad y la tarjeta de crédito haya sido de nuestros padres y ellos quieren el reembolso. O tres, que nos hayan baneado una cuenta que haya comprado algo en ese periodo de tiempo. Si cumples con una de esas tres condiciones, vas a recibir un correo más adelante con la cuenta que estabas asociado de Epic Games. Esto quiere decir que por el momento no podemos hacer nada, sino hasta que el FTC y Fortnite lleguen a un acuerdo en el cual va a haber un reembolso. Por el momento nada más hay que esperar a que esto vaya avanzando y que lleguemos a un punto en el cual nosotros vamos a ser los beneficiados. Simplemente que si nosotros no queremos tener algo en nuestro inventario, lo podemos regresar y ellos nos van a dar a regresar el dinero como tal. Ya no lo vamos a tener dentro del inventario, pero vamos a tener el dinero de vuelta con nosotros. Ahorita lo que tenemos que hacer para poder esperar todo esto, nos podemos meter a la página del FTC que se las voy a dejar aquí abajo escrita para que lo puedan visitar. En la cual vamos a tener la información más completa y ellos nos van a tener al tanto acerca de este reembolso. Recuerda que si tú tienes un inventario con bastantes skins, vas a poder tener todo esto de vuelta. En este caso yo tengo bastantes skins que serán como unas 200, 300 skins, pero amigos esto se viene bastante bueno ya que vamos a poder sacar bastante dinero de esto. Así que déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú regresarías a alguna de tus skins?